Buenos días, compartimos el reporte número 289 del Ministerio de Salud de la Nación en relación a la pandemia por el nuevo coronavirus, la situación actual, las recomendaciones y las medidas implementadas. 7.147 los casos confirmados de coronavirus en la jornada de ayer en la República Argentina, 85,9% con residencia en el área metropolitana de Buenos Aires. Cuatro provincias no han confirmado casos en la jornada de ayer. Tenemos 220.000 casos confirmados, 220.682 casos confirmados en nuestro país, de los cuales 13 se encuentran en nuestras Islas Malvinas. La tasa de incidencia es de 486 casos cada 100.000 habitantes, 37 años es el promedio de edad y 7,1% de los casos confirmados son trabajadores de la salud. 4.135 son las personas que han fallecido por coronavirus en la República Argentina, una tasa de letalidad del 1,9% y una tasa de mortalidad específica por coronavirus de 90 personas por millón de habitantes. El promedio de edad es de 75 años para las personas fallecidas. El promedio de la evolución epidemiológica en Argentina en el día de ayer, como contaba el doctor Costa, 7.147 son los nuevos casos confirmados. El promedio diario de la última semana es de 5.955. De estos más de 7.100 casos, 1.004 no corresponden al AMBA. Lo venimos mostrando hace unos días, el aumento de los casos en el resto del país, en las provincias donde no había casos, donde había solo conglomerados, están ya teniendo transmisión comunitaria y sin lograr contener o controlar el brote y apareciendo casos en otras jurisdicciones. En las unidades de terapia intensiva, 1.219 personas con diagnóstico confirmado y el porcentaje de ocupación por cualquier causa de las terapias intensivas son en total país 56.3 y en el AMBA 66.1. El porcentaje de positividad promedio de 32.88 en el día de ayer fue 45, 42 en Cava, 51.7 en la provincia de Buenos Aires, en el AMBA y 35.7 en el resto del país. Siempre también a expensas de las provincias que están notificando más casos. En el día de hoy también desde el equipo argentino de Antropología Forense comparten con nosotros los derechos y los cuidados de familiares y deudos de personas fallecidas en este momento de la pandemia. Muchas gracias. Gracias, doctora. Buenos días. Una de las consecuencias más dolorosas de la pandemia que nos ocupa desde principios de año ha sido el fallecimiento de miles de personas en todo el mundo. Indudablemente, Argentina también está afectada y la posibilidad que los familiares y deudos cumplan sus rituales culturales y religiosos como es habitualmente realizado, se ve impedida por las circunstancias. No poder ver a su familiar en los últimos momentos, no estar acompañándolo, no poder ver el cuerpo participar con otros familiares de estos rituales que todos cumplimos, sin duda genera angustia, incertidumbre, indolor en todos los familiares afectados por estas prácticas. Por otra parte, el sistema de gestión de cadáveres en todo el mundo es complejo. Intervienen una serie de instituciones oficiales e inoficiales como hospitales, clínicas, geriátricos, cárceles, vía pública, domicilios, que tienen que estar coordinados y trabajar en forma ordenada para que esa recuperación y la gestión del cuerpo sea con respeto y dignidad hacia el fallecido, pero también con respeto y dignidad hacia los familiares que tienen todos los derechos de recibir información fehaciente de lo sucedido. Con esa idea en mente, desde el equipo argentino de Antropología Forense, hemos lanzado hace aproximadamente un mes una serie de recomendaciones y guías que están basadas en buenas prácticas alrededor del mundo y con consulta con organismos internacionales como la Cruz Roja Internacional y la OMS, para que la gestión y el manejo de los cuerpos sea una forma dignificada y coherente y que además los familiares sepan cómo poder practicar esos rituales junto con el equilibrio en una circunstancia que no se puede realizar y que se logre de una forma ordenada y adecuada y tengan al menos la posibilidad de poder acompañar a sus seres queridos en estos momentos tan difíciles. Muchas gracias. No naturalicemos los números. Cada caso, aunque sea leve, tiene miedo, tiene que cubrir el aislamiento, tiene que estar lejos de su familia, las personas internadas, las personas en terapia intensiva, los familiares reciben los informes por teléfono, no poder estar cerca y ni hablar las personas que pierden un ser querido en este contexto. Así que el abrazo y el saludo para todos los familiares y deudos y quienes han perdido algún familiar por COVID o por cualquier otra situación en este contexto, también es muy difícil su despedida. Muchas gracias.